Para nosotros es un placer tener a una estrella como lo es Chedi García. Chedi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa. Ah, caramba, José, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente que te sigue. Ok. Quiero decirle, señores, que Chedi García nos divierte a todos los domingos por solo pierda. Ya usted tiene una cita. Chedi, ¿tú piensas volver otra vez para acá? Sí, pronto ya estamos coordinando con mi manager que me va a hacer una gira de presentaciones aquí en Nueva York, Boston, Lee, toda esta parte por acá. Para traerle un show bien bonito para la gente goce. Ok. Chedi, ¿desde qué tiempo tú estás en el medio? Estoy en el medio televisivo desde el año 97. Ah, pues yo estoy primero que tú porque yo estoy en el medio desde pequeño. Sí, porque mi papá me decía, muchachos, quítate de en medio cuando iba a cruzar. Tú fuiste bien chistoso. No, pero tú eres la fenómena. Señores, del show de José Aracena, ella es Chedi García, la muchacha que no entretiene. Porque ella tiene creación, es productora, es directora. Y señores, y el que no se ríe con ella es porque está muerto. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Quiero recordarle a todas las personas que estamos promoviendo también el libro de la Negrita Caridad y mi muñequita, la Negrita Caridad. O sea, que todas las personas pueden pedir la muñequita a través del 809-563-0263, República Dominicana. Y aquí en el 212-740-0404. Gracias, muy amable Chedi García. Ché, ché, ché divertida. Go, 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 goza la vida. ¡Nos vamos! ¡Súbelo! ¡Juaki!